El elemento de la instrumental Si, si, si Esto es una de las ángeles Ok, ok Este son todos quieren dar el razón Para poder primero ver tus ojos y tu corazón Y usar la voz y se entrarás en reflexión Y nada, que será la lista de ayuda, no ser pesimista, mirar con otra cara, y cambiar tu vista La indiferencia, ozarle tu sonrisa, el racismo al de diferentes clases Más que por imagen, miles aires por hoy, por totalidades de pie, mentalidades no se piden